Cristian Jiménez volverá al fútbol. El Chaco dejará los micrófonos para convertirse en el nuevo entrenador del Cancún FC, el equipo que antes era cafetalero de Chiapas y que a la salida de Atlante tomó la plaza. Jiménez se retiró apenas el año pasado jugando con el Pachuca, después de una carrera de 16 años en México donde jugó para el Veracruz, América, Cruz Azul y Los Tuzos en dos etapas. En Argentina debutó en Boca Juniors en 1988, para después pasar a Unión de Santa Fe e Independiente. El Ahora Cancún FC es una franquicia que en menos de dos años ha cambiado tres veces de sede, antes jugaba en Tapachula, después en Chiapas y ahora en Cancún.